¡El auto! ¡Se están llevando a mi hermana! ¡No, no! ¡Esperen! ¡Alto! ¡Deténgase! ¡No se lleven a mi hermana! ¡Gader! ¡Llévate a tu hija! Tía, ¿se puede quedar aquí? Digo, en el orfanato. Si cuidaste a Cader, puedes con ella. ¡Eres una desconsiderada! No lo puedo creer. ¿Vas a volver a hacerlo? ¿Qué estás haciendo, Banu? Tía, no puedo tenerla. No quiero una bebé. No puedo, ¿comprendes? ¡Ay! ¡Ay, necesito paciencia! A Defne le dijiste que era adoptada. ¿Cuál es la razón? ¿Qué ganabas? Estoy arrepentida por todo, señora Nazan. Arrepentida. Es muy tarde. Ya se enteró. Sé que le va a pesar toda la vida. Pero bueno, no te meterás con nosotros nunca más. Y respecto a Serkan, tú jamás se lo dirás. ¿Entendiste? Serkan es un gran amigo. Nunca lo lastimaría. Serkan es un gran amigo. 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 ¿Zongun? Aquí tienes la llave de la habitación. Digo, no es muy cómoda, pero... es algo mientras encuentras otra cosa mejor. Mira, hasta tienes sábanas limpias. Te daré el dinero para pagar esta noche. Le agradezco mucho, señor. No es necesario, de verdad. ¿Acaso ya no hay humanidad, amigo? Mira, yo soy como un ángel que no necesito agradecimientos. Digo, yo sé lo que se siente cuando nadie te tiende una mano. Entonces, tenemos que ayudarnos el uno al otro, ¿sí? Bueno, yo soy como un ángel. Mira, yo soy como un ángel. Gracias.